hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león hoy estaremos hablando señores jugador cubano de los san francisco giant es suspendido por la mlb estaremos hablando de los diamondback de arizona que libera a uno de sus jugadores y estaremos hablando de clar smith que cae en la lista de lesionado con el equipo de los yankees de nueva york así que pendiente a estas informaciones antes me gustaría recordarte como siempre que por ahí debajo en la caja de comentarios te voy a dejar un link ese link te va a llevar directamente a las entrevistas que estamos realizando con los peloteros de grandes líos que si no lo has visto dale a ese link que te va a llevar directamente a las entrevistas dicho esto dale like suscríbete y activa la campanita notificaciones y que empezamos con las informaciones en este vídeo dice por aquí este pasado jueves los yankees anunciaron una baja inesperada pues han tenido que enviar a la lista de lesionados a clar smith uno de sus principales pitcher y por quien tendrán que reajustar su rotación en la mlb antes el juego de esta noche ante los angelinos de anaheim el equipo del bronce compartió los cambios en roster que se vieron obligados a hacer luego de que el derecho clar smith mostrara una decisión o una distensión perdón en el dorsal derecho y tuvieran que colocar una lista de lesionado de 15 días retroactiva al 27 de mayo el pitcher de 28 años de edad había estado teniendo teniendo unirse a la lista de lesionados desde hace semanas atrás cuando varios de sus compañeros de su compañero iban cayendo uno por uno sin embargo dijo que no podía solo sentarse y preocuparse por eso simplemente haría lo mejor a su alcance para evitar cualquier percance como el que sucedió el jueves pasado un momento algo frustrante para smith y para el equipo el derecho había tenido un inicio muy bueno en lo que va de la temporada 2024 en 11 oportunidad donde registra un récord de 5 ganado 3 perdidos ha permitido 19 carreras 17 de ellas son limpias dos por error le han permitido o le han dado 6 cuadrangulares ha dado 20 bases por bola y ha ponchado 67 bateadores en 60 entradas y 2 tercios con una efectividad de 2.52 y un win de 1.14 mientras regresa el derecho cody morris ha sido convocado de triple a scranton como movimiento correspondiente morris no ha tenido oportunidad esta temporada en la grandes ligas su última aparición fue en el 2023 con los guayanes de cleveland antes de que llegara a en la temporada baja un cambio por el dinero central esteban floreal morris ha tenido mejores números este año en liga menores en la temporada pasada ha tenido una oportunidad como abridor en una ocasión de las 13 veces que ha subido al montículo su récord se encuentra a su favor con 3 ganado y 2.82 de efectividad que hay está señores uno de los lanzadores que está haciendo un tremendo trabajo por el equipo de los yanquis lamentablemente va a la lista de accionados de 15 días que clark smith y está esta lista de 15 días es retroactiva el 27 de mayo o sea que hay ya cuatro días en los cuales él está ha estado en la lista de lesionados pasando con la siguiente información que tenemos por aquí nos enteramos que el equipo de los diamondback de arizona ha decidido liberar el contrato de un pelotero veterano y multi ganador del premio guante de oro en la majorly baseball según la fuente mencionada los diamondback de arizona han terminado la relación laboral que tenía con el infil del versátil corten one en ha sido cortado tras haber disputado 31 partidos en la subcultal de triple a este año 2024 con el equipo de arizona con ganador de dos guantes de oro con el equipo de san luis ingresó a la campaña 2024 con la esperanza de recuperarse de una desastrosa temporada en 2023 en la que solamente batió 183 de promedio con 56 de promedio de envasarse y 263 de slogging en 250 apariciones en el plato entre los marineros de seattle y los doyers de los ángeles en la grande liga corten one veterano de 33 años de edad firmó un contrato de liga menores con volting board y pasó los entrenamientos de primavera en los orioles pero optó por salirse de ese pacto cuando no entró en el roster de mlb a el equipo posteriormente luego de eso firmó con el equipo de arizona el 10 de abril no obstante tampoco fue activado en el equipo grande de los actuales subcampeones de la mlb la liga menores corten one batió 271 339 de promedio de envasarse 383 de slogging además de un par de cuadrangulares y 16 carreras impulsadas que ahí está señores corte one en estos momentos le dieron un relief no tiene trabajo está libre cualquier equipo que necesite jugador que fue guante de oro dos veces en sus mejores momentos con san luis pues lo puede firmar un contrato de liga menores o hasta con un contrato directamente al equipo grande y ahí está el equipo haciendo movimiento en su roster jamás pasando con la siguiente información señores que tenemos por aquí vamos a hablar de el cubano anthony tandrón que fue suspendido en la mlb o por la mlb por el uso de sustancia prohibida así que dice por aquí el campo corto de los gigantes de san francisco anthony tandrón ha sido suspendido por 56 partidos tras dar positivo a una prueba de sustancia prohibida bajo el nuevo programa de antidrogas de la mlb para jugadores de liga menores asignados fuera de eeuu y canadá tandrón dio positivo por ordenona una sustancia para mejorar el rendimiento oigan esto el joven de apenas 18 años de edad firmado por un bono de 77 mil 500 dólares en febrero del 2023 registró un promedio de bateo de 244 con 22 carreras impulsadas y cinco bases robadas en 45 partidos durante la temporada 2023 de la liga de verano en la república dominicana este año cuatro jugadores ya han sido sancionados bajo el programa de antidrogas de la liga menores el cual bajo el conocimiento colectivo o el convenio colectivo ahora cubre sólo a jugadores asignados a equipos en eeuu y canadá dado que los jugadores de la liga de verano dominicana están fuera de la unidad de negociación de liga menores mlb creó un programa antidroga similar para ellos además tandrón otro jugador suspendido este año bajo el programa de la liga mayores es noel bimarte un infiel de 22 años de edad que es el principal prospecto de los robos cincinnati ustedes saben quién es parte fue suspendido por los primeros 80 juegos de la temporada tras dar positivo por por de nona prima sustancia por la cual suspendieron a este cubano tandrón la suspensión de anthony tandrón destaca la continuidad o la continua lucha de la mlb contra el uso de sustancia prohibida en todos los niveles del béisbol demostrando un compromiso firme o mantener la integridad del deporte y de la mlb así que ahí está señores el cubano anthony tandrón es suspendido por la mlb por 56 partidos por dar positivo a la sustancia prohibida llamada bol de dona por de nona vamos a ver así para para decirlo bien por de nona solamente así como es que se llama que señores quería saber tu opinión al respecto déjamelo por ahí debajo como siempre los invito a que se suscriban a este canal activa la campanita de un buen like y sobre todo compartan el contenido así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima la campanita de un buen like y sobre todo